Música Para cachorro de semilla Cachorro de semilla La situación representada muy bien por su hijo Nico González, vengan a ser La gente que nació allá en Juan Reca Vengan a todos para el canal Y toda su gente ahí están Chambarritos, valientes Y todos los junios Les compara Ahí está la gente de Mostaza y Lento El estado pequeño Que la provinciza ha hecho representar La sumbera cita conciente De Juan Conferreño El chico malo del caripeo El hombre de los representantes De nuestro buen caripeo Ranchero profesional, mi querido amigo Chers Caní Que tenemos Este día surtido al espectáculo Del caripeo en México y la Unión Americana Él viene representando a su señor padre Al señor Timo Martínez Señoras y señores Él es Lalo Martínez De Deca Martínez Bóngale el solecito a mi banda Lalo Martínez Representando a ese gran señor Conocido ya también Por todos ustedes Don Timo Martínez Señoras y señores Hay ocho Timo Martínez Compañado de frito Timo Martínez Timo Martínez De nuestro firmamento Está alcanzando escuela Me dice Jarek Juárez En el duelo número dos Le quiero hacer hincapié Los primeros cinco Son de Los señores de Texas Martínez El número tres Aparece el reino perdido Churro de Colima Es el siguiente Aplazos para él El número cuatro El toro ajedrez El chaparro de Nayarita Ahí está el hermano del Mañas Chaparro Nayarita Sismo Martínez Es para el moncho De San Carlos Estado de Morelos Aplazo para este joven valiente En el sexto episodio Aparece el nuevo amigo Aquí empiezan Los del recho y la cuarta El séptimo de cámaras Séptimo de magia El toro se llama quemador Para el espectacular Fidente Mario de Colima La mague En el ocho Aparece el baromero El baromero Páez Pequeño guerrero De San Miguel Es el montador Nueve Segundo reto de la noche Tono con grafa Es el madrón Del distinto Padrán Levantando el sombrero Hoy en este Enorme Gigantesco Exponente Moderno Del caribeo Ranchero Profesional Ahí está Ahí está compadre Ya se acabaron Ya se acabaron Ahí está compadre Y ya está compadre Teerstromio Fio No un spam No un spam No un spam No un spam Don un spam No un spam un carnaval como es el de nuestro plan de la grana Jalisco el hombre de camisa mostaza que llega a las inmediaciones y el público le gusta y el público le aplaude hay churro que se va el churro se está encabando hay que quitarle el peligro señor y el público le gusta y el público le aplaude hay churro que se va el churro se está encabando 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 hay que quitarle el peligro ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ...aspectos importantes de la colocación de los arreos de la batalla. Dicen que al loco del amo engorda el caballo y así lo hace el mismísimo Sergio. Ya colocaciones lineadas, el rodillo de la mar. En la travesera, el mismísimo ganadero Sergio Pelaño, la vida. En la reacción a la clase. En la práctica de la guerra fuerte. En el juego de la guerra fuerte. En el juego de la guerra fuerte. El jugo de la guerra fuerte. El jugo de la guerra fuerte. Lo perdió a la guerra de San Juan. Esta es la forma de ponerte en el juego. Esta es la fuerza de examinar a quien paga el señor Sergio Pelaño. Por su peliña de manera espectacular viene ahora. El duelo número 8 es el baronero Paez. Y es para el pequeño guerrero. San Miguel, contigo Cody, mi banda. Giaño Flores, contigo de la guerra fuerte. ¡Giaño Flores, contigo de la guerra fuerte. untuk mengejarle a su peliña. Que lo se lebe, 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 lebe. Lebe. Lo que se lebe. Lebe. ¡Santiago! ¡Sancho! ¡Conocí a una muchacha que no, 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 no! Hemos apagado a dos encuerados, ahí estábamos en plena acción, cuando de repente que lleve el marido. Vaya que empezó a pieza americana, cachorro de San Isidro será a menos diez de esta noche. En la parte de la primera, en la cabecera Sergio Medaño, la vida Sergio Medaño de España. Ahora está la dilución, se va a ir, se va a ir para ese intercambio, inevitable, está recuperando ese intercambio que le está. Ahora es un compañero, un compañero que se contiene, un compañero que se contiene y le está llevando todas las cosas como yo te. Bueno vaya manera de realizar, parecía que la estaba perdiendo yo y a la rama que lo estaba como de redes y al lado. Ahí está, el saldamento de taqueros y el payaso más famoso. Para decir, ¡viva blanco por esa monta y esa diala, mi banda ya no ganó. Entonces, ahí estaba yo con la muchacha, le estaba yo platicando el chiste cuando la gordita ya andaba echando fumazos. Llevió con pierrotín. El marido que llega y que dice desgraciada, me estabas engañando. Digo, ¡ah! Robot sexual, dijo, parece dejar mi hueso. Digo, no, este es mental. ¡Viva blanco! ¡Viva blanco! ¡Gracias! 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 en el frente del espacio, los clavos están bien marcados y en cualquier momento ahí debe viajar en dirección para acá, el estilo de la escuela, Adelito se recumbra, Adelito no se desespera, por fin le pone, basta, ahí está el levantamiento del guarda cara, guarda cara, eso se ha que estar atlérdico y velocidad en corto, rampa y velocísimo giro que viaja siempre, lleva de la repetida, y otra vez, ahí va por el lado izquierdo, una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, Adelito, Adelito Pilar, en rara posición y de falta, el cambio lo mete a la jugada en la comuna de nuevo, jugador, Pilar, de jugador de esta final, Adelito recolida, obviando un cabezaje, que aplica en un, dos, tres, cuatro, que paso tan chévere, punto determinada. Gran actuación y mi público le aplaude al ganadero y al jinete, la jugada fue, y esto lo gira. Coltenido. Coltenido. Cuandoises a la sormal, esto la empiezo yo, esta es la pieza ya compadre. Apagados a la cámara, las cámaras que nos acompañan. ¡Vamos! ¡Se佐י. ¡So tomar balancas! ¡Escarullah Cámbara! ¡Una niño se va a la flauta empeje debuilding! ¡Ese es el 4-4. ¡Ese es el 4-4. ¡Al lado de manera Mostranda con la Luftia da hardina! ¡Escarullah Dirección! ¡Ay, sin las tai angrace! ¡Atención para Nueirense! ¡Ya se metió la tarifificación! ¡Votanillas de Colima! ¡Echa de cabeza! ¡El alma de la de señores y señores! ¡Soy amor de repente el público! ¡Allí está Pumas de Asomación! Un hombre que nos emociona con su pasión, ¡Votanillas de Colima! ¡Ese es el señor Ganadeo! ¡Un ganadero que no se enoja las que ahora está ahí está! ¡Prendanme de la cruz! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo Silbona! ¡Sí señoras! ¡Votanillas de Colima! ¡Niguelo! ¡Niguelo de Benicent! ¡Fuente de la precadera! ¡Soy amor de la comisionada! ¡Votanillas de Colima! ¡Valos, valos, valos! ¡Valos, valos! ¡Seguirán! ¡Valos, valos! ¡No me enoja! ¡Valos, valos! ¡Votanillas de Polima! ¡Seguirán! ¡Valos, valos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Una situación peligrosa un trono que trae a velocidad y desigualdad que no se empuje previsto El amor de un poco la ilusión del juguero aunque quede a todos les pueda pesar ¡Vamos! 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 ¡Aquí una salida que nos manda el agua sobre la arena que nos va a mostrar ¡Esto es verdad! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Gracias por ver el video! 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 y el centavo es contra el de bañarca. La corrupción, mira y aprovecha. ¡Balle está fuerte, la clave se presiona! ¡Batita es contra el de bañarca! ¡Batita es contra el de bañarca!